Hola, quiero contarte que Óptica Proteger Acacias tiene una invitación muy especial para ti. Este próximo viernes 3 de diciembre realizaremos nuestra gran jornada de salud visual y la valoración será totalmente gratis. No dejes pasar esta gran oportunidad. Recuerda agendar tu cita en los números que aparecen en la descripción de este video.